Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la primera emisión de Aro Noticias. Hoy es jueves 27 de julio y esta es la información. En los deportes participaron 87 tenistas del torneo altruista en Cimatepec. En información nacional, boyas colocadas en Texas, una ofensa para México, señala el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. En información internacional, el presidente Vladimir Putin buscará aliados en la segunda cumbre Rusia-África. Bienvenidos y bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Regulo Carro y los invito a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como arroba Tlaxcala Ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Ya que la gobernadora Lorena Cuellar inauguró la ampliación de la planta de la empresa Corpus Trailer. Aquí la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró la ampliación de la planta Corpus Trailer ubicada en el municipio de Coapiaxtla, empresa mexicana dedicada a la elaboración de carrocería para remolques y semiremolques. En su mensaje, la mandataria destacó que su gobierno emprende acciones que generen condiciones adecuadas para que el sector productivo pueda crecer y fortalecerse con la finalidad de mejorar la oferta laboral para las y los tlaxcaltecas. Estoy muy contenta porque estamos celebrando la inauguración de la ampliación de la planta productiva de Corpus Trailer, que será de gran beneficio para muchas familias y para el desarrollo económico de la región. Me resulta muy grato apreciar cómo cada día la escala se consolida en tierra de oportunidades, donde más empresas generan bienestar, empleo y crecimiento para nuestras localidades, proyectando a nuestra entidad como un estado de enorme potencial productivo y económico. Cuellar Cisneros explicó que a menos de dos años de su administración se han captado 7.400 millones de pesos en inversiones nacionales y extranjeras mediante la instalación de 17 nuevas empresas y 16 expansiones. Con ello, el estado se ubica en el quinto lugar a nivel nacional en inversión extranjera directa, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Competitividad. A lo largo de su trayectoria, la empresa Corpus Trailer ha distribuido a la economía del estado y hoy con la puesta en marcha de esta nueva nave. Su producción aumentará a 180 unidades al mes, de las cuales por lo menos el 20% serán exportadas al mercado extranjero. Esta noticia, sin duda, resulta muy adentadora para Tlaxcala, pues nos indica que existe confianza y certidumbre por parte de los empresarios para invertir en nuestra entidad, favoreciendo las oportunidades de empleo digno para las familias tlaxcaltecas. En su oportunidad, el director general de la empresa Corpus Trailer, Francisco Hilar Cruz, señaló que el trabajo coordinado con los gobiernos ha permitido consolidarse como una empresa competitiva. Cuando se logran unir factores y las condiciones ideales, los pequeños proyectos se transforman en grandes logros y esos grandes logros son los que pueden ayudar también a nuestra sociedad y a cambiar nuestro entorno y por eso propongo que sigamos haciendo equipo. Propongo que gobierno, empresa, trabajadores, no solo seamos simples espectadores y nos convertamos en gente que con nuestras acciones, con nuestro ejemplo de trabajo, podamos dar oportunidades a la gente que necesita un empleo y un desarrollo profesional. En tanto, el secretario de Trabajo y Competitividad, Noel Altamirano Islas, destacó que el talento tlaxcalteca ha permitido aumentar de 290 a 358 el número de empleos generados por esta empresa. Sigamos construyendo esta nueva historia porque esta coordinación nos va a permitir avanzar en la transformación de las condiciones laborales de Tlaxcala con mayor equidad y justicia, sumando nuestro esfuerzo al combate a la desigualdad, la pobreza y la violencia, pues al garantizar a las personas trabajo digno se avanza también en la consolidación de la paz, que es uno de los temas a los que la gobernadora ha dado especial énfasis. La ampliación de esta planta consistió en la construcción de una nave de 2.500 metros cuadrados y dos cabinas de pintura, así como la instalación de 548 paneles solares, los cuales tienen una capacidad de producción de 360.000 kilowatts, por lo que Corpus Trailers será la primera planta en el estado en generar energía eléctrica para autoconsumo por medio de estas celdas solares. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. En más temas, el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del IPN, a través de 70 proyectos de investigación, busca dar solución a problemáticas regionales. El Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional desarrolla 70 proyectos de investigación sobre biología molecular, nanobiotecnología, productos naturales, bioprocesos y agroalimentarios. El subdirector de vinculación, Eric Ocaranza Sánchez, detalló que, de esta forma, la Casa de Estudios realiza investigaciones orientadas a la resolución de problemas y necesidades de Tlaxcala y la región. Tenemos 70 proyectos anuales con diferentes enfoques dentro de estas líneas. Estos proyectos pueden ser financiados directamente por el Instituto Politécnico Nacional, pero muchos de ellos también son financiados con recursos externos, ya sea a través de convenios de colaboración directamente con el sector productivo o también a través de convocatorias de fondos federales, con instituciones como CONACYT o Secretaría de Economía. Ocaranza Sánchez invitó a quien esté interesado en cursar estudios de posgrado a considerar la oferta educativa del CIBA-IPN, toda vez que cuenta con planes curriculares vigentes, infraestructura para el desarrollo de proyectos de investigación y un sólido cuerpo académico. Específicamente, el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada abarca toda la parte centro del país y responde a las necesidades en cuanto a la agroindustria, en cuanto a biotecnología agrícola, biotecnología alimentaria, desarrollo de bioprocesos como generación de nuevos productos de la biodiversidad o de la riqueza natural con la cual contamos en el país, dado esto es una línea también de productos naturales y también una nueva línea de nanobiotecnología, además de la línea de biotecnología como es la de biología molecular. Este tipo de líneas de investigación están enfocadas en cuatro programas de posgrado, dos de doctorado y dos de maestría que actualmente ofertamos a toda la comunidad en el estado de Tlaxcala. El también investigador agregó que el 90% de los proyectos que actualmente se desarrollan en el centro dan respuesta a fenómenos que se registran en el territorio tlaxcalteca. Entre ellos se encuentra la explotación de algunos productos en maíz azul y morado de Ixtenco, la producción de pan de huoxinco, así como estudios de cuerpos de agua, entre otros. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Siguiendo con la información, este jueves la Asamblea Juvenil Tlaxcalteca, en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, presentaron la convocatoria de la Primera Generación de Embajadores Tlaxcaltecas 2023. La Asamblea Juvenil Tlaxcalteca, en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, presentó la convocatoria de la Primera Generación de Embajadores Tlaxcaltecas 2023, dirigida a jóvenes de 14 a 29 años de edad. En el Salón Rojo del Congreso local, Javier Solís Tónix, quien acudió en representación de la diputada Leticia Martínez Cerón, presidenta de dicha comisión, mencionó que este proyecto tiene como objetivo promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos que tiene la Comisión de Juventud y Deporte es el de impulsar y apoyar el talento de las personas jóvenes, así como el de generar un desarrollo profesional de la juventud tlaxcalteca. Este compromiso de solidaridad con esta primera generación de embajadores tlaxcaltecas 2023 y 2030, que busca fomentar la participación de las personas jóvenes en la ejecución de los proyectos sostenibles que abordan y resuelven las problemáticas locales, así como sus desafíos que encausan cada una de ellas. En su oportunidad, Ángel Pluma, presidente de la Asamblea Juvenil Tlaxcalteca, precisó que la convocatoria estará abierta del 26 de julio al 15 de agosto. A través de este proyecto buscamos formar un equipo de jóvenes comprometidos con el desarrollo sostenible y la creación de un futuro mejor para nuestra comunidad. Como les decía, los jóvenes podrán participar en el primer campamento que se realizará el 26 y 27 de agosto. Tan fácil como llenar un formulario a través de nuestras redes sociales y los embajadores tlaxcaltecas seleccionados serán notificados por correo electrónico y se les brindará una información adicional sobre el inicio del proyecto. Explicó que entre los requisitos se encuentra en ser mexicano residente en Tlaxcala, crear un video no mayor a los dos minutos que incluya nombre completo y municipio, respondiendo a la pregunta ¿qué iniciativa presentarías relacionada con un objetivo de desarrollo sostenible específico? Además de incluir un ensayo de máximo tres cuartillas en las que se describan los motivos e iniciativa por los cuales desea formar parte de los embajadores tlaxcaltecas. Melanie Serrano, vicepresidenta de la Asamblea, habló de la importancia de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es un plan de acción ambicioso y universal que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Hagamos que la Agenda 2030 sea más que solo un conjunto de objetivos, sino que sea un compromiso profundo y arreglado en nuestros corazones. Juntos, como jóvenes líderes, construyamos un futuro donde la protección del medio ambiente sea una prioridad. Para la entrega de documentos y videos se deberá llenar y enviar el formulario en www.forms.gle. La documentación solicitada, así como identificación oficial, deberá ser escaneada en formato PDF o JPG y para el video se deberá subir en una carpeta Drive. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. 8 de la mañana con 12 minutos en Información Nacional, bollas colocadas en Texas, una ofensa para México, señala el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Las bollas que el gobierno de Texas instaló en el río Bravo son una ofensa para México, reconoció este miércoles el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en una conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua. Salazar respondió a una pregunta sobre la demanda del gobierno federal de Joe Biden en contra de la barrera de bollas que colocó la administración del gobernador tejano, Grenavot, en el río Bravo para evitar que los migrantes crucen desde México. Lo vamos a ver, estamos del lado de la ley. Tengo optimismo de que vamos a ganar el caso, comentó a los periodistas. Lo que se tiene que hacer es solucionar este fenómeno migratorio que nunca se había visto. Es difícil en todas las fronteras de México, no solo en Ciudad Juárez. Para eso se requiere el esfuerzo que estamos dando en el gobierno del presidente Biden. El pueblo mexicano tiene razón de estar ofendido porque está mal. Es una ofensa la colocación de bollas, añadió Ken Salazar en la conferencia de prensa, acompañado de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y Richard Berman, subsecretario estadounidense de Administración y Recursos. Ocho de la mañana con 13 minutos, es hora de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Para este jueves, en el estado de Tlaxcala, se prevé cielo nuboso con lluvias débiles y valores mínimos de 13 grados. Se espera que el termómetro alcance los 23 grados como temperatura máxima. Tome sus precauciones a salir de casa. Regresamos. Ocho de la mañana con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta primera emisión de Ahora Noticias. En más información, ayer se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Veamos la información. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIG 2022, en el que participaron 3.124 entrevistadores, quienes llevaron a cabo la muestra en 105.525 viviendas, lo que representa 128.889.708 personas. En rueda de prensa, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, dio a conocer que el estudio realizado del 11 de agosto al 28 de noviembre del año pasado, reveló que el promedio del ingreso total trimestral por hogar fue de 67.311 pesos. En 2022, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar fue de 63.695 pesos, un aumento de 11% respecto a la ENIC de 2020 y 4.6% si comparamos con 2018. El 65% de este ingreso correspondió a remuneraciones al trabajo, mientras que el 17% lo constituyeron las transferencias, como son pensiones, programas sociales y remesas. Añadió que la ENIC 2022 muestra que el 70% del gasto de los hogares se destinó a alimentos, transporte, educación y esparcimiento, mientras que el gasto monetario corriente promedio trimestral de los hogares en áreas urbanas fue de 1.6 veces el de las áreas rurales. En el estudio también se dieron a conocer las diferencias de ingresos que tiene un hombre y una mujer en promedio en México. La encuesta nos muestra también la persistencia de la brecha de género. El ingreso corriente monetario trimestral de las mujeres fue 35% menor al de los hombres, es decir, por cada 100 pesos recibido por los hombres, las mujeres solo obtuvieron 65%. Y es que según la ENIC, en 2022 el ingreso promedio trimestral por persona fue de 24.414 pesos. Para los hombres, este monto fue de 29.285 pesos, mientras que para las mujeres fue de 19.081 pesos. Esto representa una brecha de 10.204 pesos trimestrales entre ambos sexos. En tanto, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Mauricio Rodríguez Abreu, presentó también algunos datos estadísticos. Vemos algunas tendencias, algunos cambios que están asociados a la dinámica demográfica del país. Destaca en este sentido la presencia cada vez menor de menores de 15 años en los hogares, un incremento de personas de 65 años y más, y vinculado más a la naturaleza de la encuesta, si destacamos una reducción entre perceptores por hogar que se tiene en la encuesta. Abundó que el mayor ingreso promedio trimestral monetario correspondió al grupo de 40 a 49 años, con 31.694 pesos. El menor ingreso se presentó en el grupo de 12 a 19 años, con un monto de 6.532 pesos. El principal rubro de gasto fue en alimentos, bebidas y tabaco, que representó un 37.7% del total, seguido por el gasto en salud, que fue del 3.4%. En el rubro de entidad federativa se dio a conocer que el ingreso corriente promedio trimestral en Tlaxcala fue de 46.295 pesos en 2022, ubicándola entre las cinco entidades con menor ingreso corriente promedio trimestral, junto con Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Ahora vamos a calcular PAN, porque ahí las autoridades municipales informaron que la clínica del bienestar para tu salud fue ampliada. El presidente municipal de Calpulalpan, Edgar Peña Nájera, informó que derivado de la alta demanda de los servicios de atención en la clínica Bienestar para la Salud, este espacio se ha reubicado a la cabecera municipal para ampliar sus instalaciones y el número de servicios que ofrece. La clínica de bienestar de salud está incrementando en cuanto a atenciones, a consultas y a servicios médicos en el municipio de Calpulalpan, y obviamente también, no solamente para la gente de Calpulalpan, sino también para la gente que no tuviera, por ejemplo, Benito Juárez o Santorum, que están cerca del municipio. El proyecto inicial era para afiliar 15 mil personas, más de 15 mil personas, hoy con la nueva ampliación y con el nuevo compartimento de medicamentos, médicos que están, pues está aproximadamente más de 30 mil. El edil estimó que en promedio se otorgan 100 consultas por día y se prevé que esta cifra aumente con la nueva ubicación que ahora se tiene en la cabecera municipal. Actualmente está en el exdip, que así lo manejamos, Navidad Hidalgo, es un espacio amplio que estaba abandonado y yo creo que hoy con la ampliación va a generar muchas cosas positivas para la sociedad. Además que es más céntrico, ya hay acceso, hay una combi, baja directamente, ya estás ahí en la clínica de bienestar y salud. Peña Nájera explicó que existe un interés conjunto entre los gobiernos estatal y municipal para ofrecer servicios de salud de calidad al ser uno de los ámbitos de interés prioritarios para la población. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Siguiendo con la información, el Centro de Tecnologías Creativa Green Quintanilla realizó una charla virtual denominada Las Melodías de los Videojuegos. Veamos la información. Este 26 de julio se llevó a cabo la charla virtual Las Melodías en los Videojuegos a cargo de Guido Arcella, experto del Centro de Capacitación Cinematográfica, la cual se transmitió a través de las redes sociales de La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla. La coordinadora de Comunicación Social, Melisa Ortega Pérez, explicó que en este encuentro virtual participaron personas de las ciudades de Puebla, México y Tlaxcala. Es una charla que busca que las personas que están interesadas en música y están interesadas en hacer proyectos que tengan que ver con el ámbito de los videojuegos puedan conocer un poquito más de los aspectos, los aspectos técnicos, cómo la tecnología permite crear bandas sonoras más envolventes y cómo las personas últimamente o cómo la música ha evolucionado tanto que los videojuegos se han vuelto una parte fundamental de la cultura popular. Ortega Pérez indicó que la charla es una introducción al taller Música en los videojuegos que será impartido por Guido Arcella del 31 de julio al 4 de agosto en horario de 11 a 18 horas y que está dirigido a mayores de 18 años. Es un taller que busca desarrollar música para videojuegos con diferentes géneros mediante distintas técnicas de composición. Las inscripciones cierran el próximo viernes, bueno, este viernes que viene, y pues prácticamente pueden inscribirse personas que estén interesadas en la música, que estén interesadas en los videojuegos o que ya tengan prácticas en... o que tengan algún bagaje musical. La charla virtual Las Melodías en los videojuegos podrá ser consultada con posterioridad en las redes sociales de La Colmena. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con el tenis, porque allá en Sinotepec hubo torneo altruista. Se realizó torneo de tenis con causa en apoyo a la Asociación Civil Corazonadas de Amor contra la Leucemia. En la competencia efectuada en la cancha de Sinotepec, en Yauquemecan, participaron 87 tenistas de la región del país. En la categoría A, el campeón fue Gerardo Ramírez, en tanto en la categoría B fue Guillermo Ramírez y en la C, José Marín. El coordinador del evento, Jesús Flores Lozano, dijo que, con este evento logran dos objetivos, darles fogueos a los tenistas y apoyar una noble causa. Uno de los propósitos del club es proporcionarles a la gente un lugar para desarrollar el deporte y si esto nos permite ayudar a otras personas, en este caso a la institución como es Corazonadas, pues que bueno, estamos cooperando todos en beneficio de un bien muy noble, loable. Y este, pues es... Vamos a más información porque en Terrenate se alista primer torneo de ajedrez selectivo de Feria 2023. En esta convocatoria podrán participar categorías libres, sub-18 y 14. La cita es el domingo 3 de septiembre a las 9 de la mañana. Y hablemos de fútbol, porque Real Oviedo se llevó la Copa Gobernadora, ganaron 1-0 Coyote de Tlaxcala en partido de pretemporada del club español. La anotación fue de Javi Mier, quien aprovechó un error del guardameta. El primer partido amistoso internacional de la Jauría se vivió en buen ambiente, que parecía la lluvia opacaría. En la cancha, los dirigidos por Álvaro Cervera propusieron en varias ocasiones probar los guardametas locales. De hecho, todas las jugadas se generaron por costado izquierdo, donde David Costas comandó la ofensiva española. El juego de conjunto de la Jauría salió a cuenta gotas. Pudieron vencer el marco de Brad, que en lo general tuvo noche tranquila en el estadio. La huicola, la fiesta tlaxcalteca, no pudo estar completa con la presencia de los hueves, que dieron un poco de calor a la noche fría en el inmueble futbolístico. Y el otro tema fue su partido 100 con la selección de España. Jenny Hermoso dio una asistencia y anotó doblete en el triunfo de 5-0 ante Zambia para llegar a 50 goles con la roja y convertirse en la goleadora histórica. Sin duda, vivió una noche inolvidable dentro de la Copa Femenil 2023. Y con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo, Régula, que nos tienes. Gracias Giovanni por la información deportiva y nosotros vamos a conocer qué pasa alrededor del mundo. Mandatarios africanos han ido llegando a San Petersburgo este miércoles para participar en la segunda cumbre entre Rusia y África. La primera en Sochi hace cuatro años asistieron 45 jefes de Estado de gobierno. A esta en la que Moscú busca reforzar lazos frente a la guerra en Ucrania, solo acudirán 17 presidentes. El Kremlin atribuye esta espantada general a la presión ejercida por Estados Unidos y Francia. El encuentro tiene lugar tras la suspensión rusa del acuerdo con Ucrania de exportación de cereales. El presidente Vladimir Putin, que se ha reunido con el primer ministro de Etiopía, Vladimir Putin, ha asegurado que su país puede garantizar el suministro de granos sin la intervención de Kiev. El hijo del presidente estadounidense Joe Biden se declaró no culpable de delitos fiscales. Hunter Biden había pactado con la Fiscalía del Estado de Delaware que sería condenado a libertad condicional por dos cargos de evasión fiscal a cambio de declararse culpable. Además, un cargo de posesión de armas de fuego sería eliminado si seguía un programa de asesoramiento y rehabilitación. Y con esto llegamos al final de nuestra primera emisión de Ahora Noticias. Lo esperamos en punto de las 3 de la tarde en nuestra segunda emisión. Gracias y que tenga un excelente día.